35.000 y de mucha gente que no estuvo de acuerdo en silbar a un técnico que es de la casa, que hizo las inferiores, que estuvo en la pensión, que es muy de River, que se equivocó. Y le está costando muy caro ese error del off, muy caro el tema a Enzo Pérez, sumarle un poquito casco o de algún otro futbolista. Pero el nombre central es Enzo Pérez y el tema es, el eje central no tiene que ver con un cambio mal hecho, ni con cinco defensores ni con perder un partido. Le va a costar mucho revertirlo. Yo no coincido, yo coincido, en parte coincido, en parte no coincido, porque ayer hemos visto Paso a Paso, el segundo programa más exitoso después de este canal, donde hay una grieta que cada vez se pronuncia más en River, y es Gallardo de Michelis. Y ayer un hincha dijo, las viudas de Gallardo vienen a silbar a de Michelis. Por algo que dice el turco. Después le puede buscar la vuelta de Enzo, de lo futbolístico. De Michelis se equivocó y se metió con héroes de Madrid. Y cuando te metés con alguien así, tan querido como Enzo Pérez, pasa lo que pasa, no fue gratis. Antes había salido campeón, después ganó dos títulos. Antes le había ganado a Boca en la cancha de Boca, le había ganado a Boca en la cancha de arriba, después perdió contra Boca. Entonces ya hay una sensación que no hay piel y es difícil revertirla. Después hay mucha gente que no le gusta esto de entre nosotros no, criticar o acompañar desde el silencio. Porque esto es simple. Esto para un lado o para el otro va a decantar. Si la cosa va bien, va a seguir. Si la cosa va mal, se va a ir. Pero ¿qué gana? ¿Qué gana el que lo silba? Y estar en el repudio, no le gusta, no lo quiere y lo silba. ¿No sentís que hoy le mete a River un problema que no tenía? Sí, claro. Totalmente. El que va a la cancha a silbar a su técnico. Eso es lo que pasó, a mí me pasó haciendo la campaña de River algo innecesario porque sabía que el ruido iba a ser de Michelis y Barco. No se iba a hablar del 3-0, de cómo jugó, del gol de Barco. Íbamos a hablar de esto. Y me parece innecesario. A mí me da la sensación, yo creí que siempre esto nacía de las redes sociales y era una cuestión generacional. Que hay muchos hinchas de River que creen que River es la era Gallardo. Que la historia de River es la era Gallardo. Yo creo que hay mucha gente que silbando a de Michelis no quiere darse una vueltita por el pasado. Y en el pasado están Aguilar, Israel, Kappa, JJ, Pasarela, Zolasi, Mancuse, Coenemerelle, Españagua, Canales, Raúl de Flores, Arano y Puedo Seguir. A Zolasi sacalo, pues fue un gran dirigente. Lo saco, las sacalo. Yo creo que de vez en cuando, cuando vos tenés una realidad como la que tiene River, tenés que usar una frase que dice MP, que es darse una vueltita por el pasado. Y el pasado es todo esto. Y el pasado es más pasado porque estuvo 18 años sin salir campeón. Y el pasado era que River, antes de Gallardo, tenía dos Copas Libertadores y después ganó dos en poco tiempo. Hay un pasado en River. Pero yo creo que esto tiene que ver con lo que pasó. Con ese off, con meterse con jugadores tan queridos. Y sobre todo con Enzo Pérez. Bueno, el del ya pasó, yo creo que estaba pasando hasta esa foto de Enzo Pérez. Hasta la foto de Enzo Pérez. Sí, boludo. Hay hinchas de River que siguen en la casa velatoria acá con Enzo Pérez adentro. Mientras que el hinchas de River siga velando a Enzo Pérez, no va a querer a Demichelli. ¿Saben qué me parece? Que se rompió la taza y una vez que la pegás, no vuelve a ser la misma. No vuelve a ser la misma. La sensación que tengo yo, River puede ganar la Copa Libertadores, sí, la puede ganar con refuerzos y de fines de local, le puede pasar. Y que vamos a decir que la ganó Gallardo por WhatsApp, desde Arabia o Kenzo Pérez de La Plata. Nunca le encuentran un mérito a Demichelli, no hay mérito de nada. Y River juega bien. El gato es como el divorcio, viste. ¿Cómo es el del divorcio? Si ya te divorciaste, tenés que ir, porque si le querés arreglar, ya está rajada la taza. Claro. Un rato, ¿eh? Bueno, la enseñanza magnífica. Y entonces que se tiene, pará. Vamos a escucharlo. Ah, bueno, ¿se tiene que ir Demichelli? No, 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 yo no dije que se tiene Demichelli. No, te estoy preguntando. No, él dice que ya no hay vuelta. Como que no hay vuelta atrás. No hay vuelta. Para el tercero, tiene que ganar la Copa. No sé si tiene que ir o tiene que quedar, pero desde afuera digo, la sensación es que tiene el relojito en la cabeza. Gracias, Gato, por ver. Que a menos que gane algo muy grosso, que puede ser la Libertadores, tiene el tiempo Pero porque si el tuco me dice que lo chiflaron 20 de 80. No, no se escucharon más de 20. Bueno, ¿qué pasa? Que se escuchan los que chiflan. Pará. Yo no sé, no puedo por mi arregla. Bueno, y le preparamos la fiestita, porque Central Córdoba le hizo la fiestita para que no estuviéramos. Ah, eso es otro tema. Qué temones, ¿eh? Cuando agarramos el Guardiola colombiano. Sí. Si echemos a Demichelli y a los hinchas de River, hablando del gran tema que tuvo la noche en el Monumental, los sirvidos al entrenador millonero. ¿Cómo te cae a vos el cuestionamiento de hoy parte del Monumental? ¿Y qué tenés para decirle a los hinchas que quizás hoy no se sienten tan representados en el juego? Soy el responsable del equipo y el hincha tiene la libertad de expresarse y de manifestarse. Pero mi amor es tan grande por el club y mi respeto hacia el hincha va a estar siempre. Si el hincha se manifiesta y está descontento, significa que tenemos que seguir esforzándonos, evolucionándonos y mejorando. Me quedo con eso, ¿no? Con el desarrollo del partido, con el buen equipo, con el buen juego que hicimos por momento, con que van 55 estadios llenos y con el apoyo de la gente en gran parte del partido. Me alegro, repito, que me alegro mucho que haya llegado el tercer gol porque creo que faltaba eso para terminar de ponernos a festejar. Así que nada, voy a respetar al hincha de River hasta por siempre. ¿No son injustos los servidos a Demichelli? ¿Cómo se los servió hoy? Muy injustos, sí, muy injustos. Para mí no se lo merece. Si está mal, Demichelli es de River. Habla de lo que le sirvan a Demichelli y que me digan quién tiene que venir a dirigir a River. No hay ninguno que esté capacitado para dirigir a River. Hay que bancar, hay que bancar. O la ser cagada no fue más. Hay que bancar a Demichelli. No era fácil venir a Alemania y reemplazar a Gallardo. Se la jugó, se la jugó Micho. Lo que pasa es que se equivocan los cambios y por eso por ahí lo sirvan. Pero la verdad que hay que bancarlo porque es el técnico que tenemos y hay que bancarlo. Porque si lo bancamos, para mí, podemos llegar a ganar la copa. Podemos llegar a ganar la copa. Lo respeto porque es hincha de River, ¿no? Con todo respeto. Y hace 62 años que vengo a la cancha. Pero para mí no es técnico para River. En River hay que jugar bien al fútbol. Hay que ganar, gustar y golear. El técnico se puede equivocar los cambios porque se puede equivocar cualquiera. Pero se hizo todo mal desde arriba para abajo. No hay que silbarlo al técnico. La popular lo silbó nada más. Todo el resto de la cancha no lo silbó. Hay que bancarlo porque es de River y es del riñón de River. Así que hay que bancarlo a muerte. Muy bien. Pasando en la cancha y en el sentimiento de la gente. Algunos creen que es muy exagerado cuando se le critica. Y otros consideran que hay que criticarlo porque hay que pedir más. Y porque quizás Demichelis no está a la altura de River. Yo creo que más que nunca esta encuesta demuestra lo que hoy es el pensamiento del hincha. Ni una banca total, ni un repudio total. Sí. Yo creo que más allá de lo que pasó con Demichelis en River, es como que se ha perdido una protección. Hoy River, por cualquier cosa, es noticia mala, negativa. Viene de ganar 3 a 0. Desde que se filtró lo que se filtró. Porque antes no se filtraba nada. Vos en la etapa Gallardo no te enterabas de nada. Pero pará. Ni con qué media jugaba River. Te lo tomo, te tomo la de los. Pero alguien me puede explicar, Juan. También había miedo de decirlo, Turco. Pero pará, Juan. Bueno, no sé, problema del que tenía miedo. ¿Alguno me puede explicar lo de Barco? Yo te digo no. ¿Por qué Barco manda a callar hinchas que no lo criticaban públicamente? Porque debe tener algún amigo que le cuentan. Si les gustó el video, suscríbanse para más información. Y activen la campanita para mantenerse al tanto de las últimas novedades. ¡Gracias!